La idea es que año tras año vaya apareciendo algún detalle, tratamos de mantener el mismo concepto que vinimos impulsando todos estos años, que es básicamente una reunión de amigos con un horario pautado de antemano, de inicio y de fin, y que siempre sea lo que une esta fiesta, la tranquilidad en el transcurso de ella. Va a haber alguna sorpresa en el medio, pero básicamente va a ser el mismo concepto, donde la idea es juntarse y disfrutar de tomar unas buenas cervezas al aire libre, ya que la calle va a estar cortada, digamos parcialmente, para que la gente pueda circular alrededor de la rotonda, con muy buena música, que ese es un poco el hilo conductor de todo esto. Y bueno, después básicamente va a haber algo para que la gente también pueda picar, acá va a haber algún stand con algo para ofrecer de comida, así que la idea es que, de nuevo, es sostener el concepto este de ser un evento tranquilo, responsable en cuanto a consumo, por eso el horario de inicio y fin, y de muy buena calidad de cerveza para tomar. Esto es una festividad, si se quiere, católica dentro de Irlanda, que arranca en el año 1903, celebrando su patrono, digamos que es justamente San Patricio, y después eso hasta el año 1970 se mantiene, básicamente, en una festividad más bien religiosa, y a partir del 70 ellos empiezan a hacer lo que hoy se hace, que básicamente son desfiles, y recién en el año 90 empiezan a explotar esto como una festividad más, digamos, volcada al turismo, y ahí es donde se empieza a expandir esto del consumo de cerveza durante las festividades, ya que se dice o cuenta la leyenda o la tradición de que San Patricio fue quien les enseñó a los irlandeses a elaborar cerveza. Gracias. 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 Gracias.